Buenos días, ¿cómo estáis? Vamos arrancando con una doble sesión que tenemos hoy con Alfonso Maya y con Lucas Chinalli Así que, bueno, una sesión bastante especial Bueno, creo que se va conectando la gente Tenemos ahí la solicitud de Alfonso Y pasamos ya Buenos días Buenos días, Hugo ¿Cómo lo llevas? Pues nada, aquí estoy en el Albaicín Un barrio de Granada que es Patrimonio Mundial de la Humanidad Y mira, me acabo de tomar un cafecito de baristas Hechos por unos amigos sicilianos Porque ya con esto de estar en la fase 1 Podemos hacer el telework Vale, genial Enfócate, Alfonso, si quieres para que se te vea entero Espérate Que no estoy en el negocio, obviamente A ver si esto... Aquí no pasa nada, la que se vea A ver, esto sería más a... Ahí Ahí Perfecto Bueno, Alfonso Antes de entrar un poco en tu telefina Primero, pues agradecerte que estés con nosotros Sabes que, bueno, llevo en las diferentes charlas Voy vendiendo que mi bar favorito es Alexander No sé si esto es un orgullo o una responsabilidad O las dos cosas Un honor totalmente inmerecido Siempre que nos dan un premio Decimos que el jurado se ha equivocado Esto... Nosotros nos gusta mucho pasar desapercibido Uno ejecuta, vive y actúa como es Y, bueno, como muchas veces hemos hablado Cuando tú nos has visitado Cuando el trabajo te lo ha permitido O te ha traído a Granada El Alexander es un espacio Poliédrico Que no solo es un speak easy De manera natural Que pretende pasar desapercibido Sino que, como te decía Uno... Uno torea, vive y ejecuta como es Y nosotros Nos importa poco lo que pase fuera del negocio Salimos poco Hoy Al principio del confinamiento Hablaste conmigo de que estabas interesado En que participáramos De este enchufado por la costelería Y, por supuesto, es un honor Y, bueno, ya sabemos todos Que Lucas Chinari también es un profesional Muy misterioso, ¿no? Con esa aura de... Nosotros somos colaboradores, ¿no? Pero somos un poquito especiales Por eso hacemos costeles a nuestra manera Vale Me gustaría Primero, ¿cómo llega la costelería? Porque tú vienes de la medicina Y hablabas un poco también De esas responsabilidades de pronto Llevar el legado de tu padre A través de Alexander Sí, Alexander Yo represento ya la segunda generación Mi padre y su hermano Mi tío Manolo Ya ejecutaban costeles a mediados del siglo pasado Y, bueno, en mi familia Por línea paterna Casi todos se dedican a la gastronomía Son de Aragón De un pequeño pueblo De Zaragoza Y, bueno, ya desde los cuatro o cinco años En la posguerra Empiezan a tener contacto Con esto de la hostelería, ¿no? Y por línea paterna Pues se dedican Casi todo a la medicina Y yo soy como una especie de mezcla Entre esas dos ramas De todas maneras Ya sabéis que dentro de la historia De la hostelería Hay una rama Que se llama Botecaricócteles Que son cócteles Como medicinales, ¿no? Inspirado en esta medicina Del siglo XIX Porque en el siglo XIX Si tú te ponías malito Pues no tenías un servicio Sanitario al uso Como el que vivimos hoy En el siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno Hay una especie de De simbiosis Entre medicina Costelería Y, bueno Somos cuatro hermanos Yo soy el mayor Empecé en los años 90 A trabajar allí Y al final decidí Comprometerme éticamente Con esta profesión Al principio me costó Mucho trabajo ¿No? Porque Granada Es una gran ciudad Histórica Milenaria Inmortal Pero también es verdad Que estamos en el sur Y, bueno Y que una persona Que ya estudia medicina Se dedique a servir a los demás Pues como que no tiene Mucho sentido Además en mi época Eran seis años ¿No? De carrera ¿No? Yo cuando terminé quinto Que me fui a Alemania ¿No? Porque, bueno Tenía colegas médicos allí Y luego regresé Porque me llamó mi padre Diciendo que Que si no volvía Cerraba el negocio Y, bueno Ahí ando Ahí ando Llevo ya No he contado los años Pero Veintipico años En el Alexander ¿No? El local tiene Cuarenta y tantos ¿No? Sí Para cuarenta y seis temporadas Empezó en el Temporada setenta y cuatro Setenta y cinco Mucha gente todavía No había nacido Y, bueno Somos la segunda generación Como te decía Vale Con tu padre Don Julio Le llamas tú ¿No? Bueno Don Julio Es un profesional Multifactorial Integral Es una leyenda Que, gracias a Dios Ya forma parte De la historia De la costelería De este país Y, bueno Y que creó Un espacio Que es un bastión Es un referente Para todos nosotros ¿No? Estar costeles En Granada En los años setenta Ochenta Noventa Pues era muy subversivo ¿No? Esto Nosotros hacemos costeles Gracias a estos referentes ¿No? Que hay que respetarlos Y, por supuesto Son nombres Pues con una fortaleza Y una sabiduría Que no sale en YouTube Para mí Mi padre Es un referente En todo Ahora mismo Se encuentra fenomenal Porque es una persona sabia Poca gente puede decir Que con ochenta años Trabajando desde los cuatro O cinco años En los bares Está viva Él está vivo No se dejó Arrastrar Con la decadencia ¿No? Que puede Que puede Que puede Tener este tipo De trabajo ¿No? Por lo tanto Por eso digo Que es una persona sabia Y que es un ejemplo Un modelo Y, bueno Ahora Está bien Lo único que Bueno Ya sabéis Que con ochenta y pico años Por muy bien que esté Pues bueno Pues tiene su Su historia Vale Me gustaría Me gustaría que hablar Alfonso Porque el tema es El concepto Espiquisi Bueno Ya Elías en su día Habló de la ley seca Pero a mí Lo que me interesaría Es Cuáles son Los aportes Que tú puedes dar A aquellos Que trabajan En un Espiquisi O que O cuáles son Las claves De un Espiquisi Si quieres Yo te voy tocando temas Y tú Los vas hablando Sobre él La primera La primera La primera puede ser La primera puede ser La ambientación Alfonso Donde Para mí El El Lo primero Que reciben En Alexander Es Has creado una ambientación Alrededor Del local O dentro del local Obviamente Que te hace Un viaje en el tiempo ¿Cómo se consigue esto? Pues mira Esto se consigue Con un nivel De concentración En el presente Muy grande Esto Esto no No se enseña en Youtube Esto se aprende Trabajando En las costelerías Que hay pocas Por cierto Cada vez más Pero no hay muchas Teniendo gente Alrededor Con un compromiso ético Con la procesión Muy grande Teniendo Muy claro El concepto De hospitalidad Y servicio Y servicio A los demás Yo siempre se lo digo A la gente Que trabaja Conmigo No es lo mismo Ser servicial Que ser servil Es muy diferente Y bueno Y teniendo muchos kilómetros En la costelería En cuanto al nivel De las plantas Que para mí Forma un elemento Muy importante Dentro de la ambientación O los aroma Me estás preguntando Hugo Por cosas Que no son fáciles De describir ¿No? Porque poner palabras A experiencias O a emociones Que al final Es lo que buscamos todos Los que tratamos De cambiar Esos vestores De espacio-tiempo Para crear sensaciones Agradables Y unos espacios Ideales Donde Poder hablar Ser escuchado Comer Y beber Que son las premisas Ahora se le dice Foodies ¿No? O los foodies De los cócteles Pues esto Como ya decía Chicote En la ley mojada Ser barman O hacer un cóctel Son muchas cosas ¿No? Alexander Es un espacio poliédrico La estructura O el esqueleto Sería la de un club inglés Materiales nobles Cuero Madera No existe el plástico El plástico Que por decirlo De alguna manera Podría ser el material De la sociedad de masa ¿No? Esto no existe Allí Y bueno Y dentro de ese componente De club inglés Hay un Hay un embrujo Hay una magia ¿No? Que la concede Como tú bien decías Esos interiorismos Que trabajamos mucho Con las plantas exóticas Que no compramos Vamos nosotros Los temas Que me parecen interesantes ¿Cómo hostias Consigue uno? Primero Sabemos lo difícil Que traban las plantas Por ejemplo Por el tema De conservación Y más teniendo en cuenta En un sitio Donde le da la luz Es una locura Claro Y sin comprarla Es una locura Bueno Si es verdad Que nosotros aprendimos A lo que es El arte de la poda O el arte De cuidar las plantas ¿No? Porque nosotros teníamos Y seguimos teniendo Campos En Huercalovera Que es un pequeño pueblo Que está Entre Almería y Murcia Y desde pequeño Toda la gente Que injertaba Los frutales Nos enseñaron ¿No? Si es verdad Que hay un El arte de la jardinería También requiere Una concentración Y es una manera No solo un hobby ¿No? Porque ten en cuenta Que trabajar En este tipo de locales Con alcohol Es una profesión De alto riesgo Y esto también No solo es un hobby Es una pasión Y es un arte De hecho Muchas veces Cuando ponemos Los ciruelos De manzano japonés El makasar Estas decoraciones Tienen mucho De rollo Zen japonés ¿No? Sin buscarlo Este por ejemplo Entiendo que De la Lo cogiste En el campo ¿No? Esta decoración Bueno Durante 45 50 años Porque ten en cuenta Que Alexander Se fundó En el 74 75 Pero don Julio Julio García Maya Mi padre Estuvo en nueve negocios Anteriormente En nueve ciudades diferentes ¿Eh? Zaragoza Barcelona Mallorca La Novalera Entre los remolinos Costa Tropical De Granadina Alba y Fin Alexander ¿No? Entonces Cuando se monta Alexander Hay una carrera Hay un recorrido De un profesional Que tenía claro Lo que quería ¿No? La formación De En costelería De mi familia Viene de los hoteles De super lujo En Mallorca Y también en Zaragoza Porque había una base militar Americana Y los americanos Estos militares Se habían educado Teniendo sus padres En casa Un buen bar Para hacer cócteles ¿No? Había esta afición Esta cultura Mayor o menor Al cóctel ¿No? Digamos que mi padre Que siempre ha sido Un bartender Muy elegante Muy fino ¿Eh? Con una elegancia Natural Inmensa ¿No? Vosotros lo habéis conocido Ya en el último trayecto De su carrera Pero mi padre Ha sido Vamos Increíble ¿No? Maravilloso Digamos que se perfecciona En los hoteles De super lujo En los años 60 A comienzos de los 60 En Mallorca ¿No? Y bueno Como te decía Cuando se crea Alexander No existían Los libros de costelería Apenas en España No existía el internet Existían Profesionales Que habían viajado Mucho Se habían formado Y cuando vienen A Granada A ver la Alhambra Oye Se enamoran de la ciudad Y deciden Echar un poco de raíces Ese es más o menos El origen Del Alexander Que como te decía La conjunción De este clasicismo De club De reuniones De señores De esas bebidas De lujo Sofisticadas ¿No? Hay un componente Rebelde Hugo Hay un elemento Contracultural Hay un elemento Maya Por decirlo de alguna manera Que es el exotismo Hay un elemento Muy personal Que yo creo Que ha creado Realmente El exotismo Es algo Que ya Se creó En el mundo del tiki Donde la gente Iba a un bar Buscando una experiencia Mira Me encanta Estar con una persona Inteligente Como tú Y que saca a colación Este exotismo De Por lo menos parecerlo Que duró Durante tantísimo Año En Estados Unidos Y que ahora Ha resucitado Con esto que Le llaman El neotiki Y todo esto Cuando vienen Cuando vienen Los americanos De la industria Y vienen Al Alexander Esto lo sienten Nada más Entrar allí O sea Les encanta ¿No? Y por supuesto Si a esto Le fumamos La selección De espirituosos Con la que contamos Que llevamos Muchos años trabajando Te confies Perdón Un momento Alfonso Para no mezclar temas ¿Vale? Ahora luego hablamos De la selección De destinados Perdón Por ejemplo La música ¿Qué tipo de música Es la que Allí os recomiendan El neotiki La música Es un dios Es un vehículo Que ayuda A comulgar Con una experiencia A, B, C, D o E Es A mí por ejemplo Esto hay testigos Que están enterrados ya Pero nunca lo olvidaré La primera vez Que me dejaron Poner música En el Alexander Llevaba 5 años Trabajando allí La primera vez Que me dejaron Hacer un cóstel Llevaba 7 años Trabajando allí O sea Esto es una locura ¿No? Los 90 ¿No? La música Como te decía Es un dios Y nuestra premisa Fundamental Que yo pensaba Yo era melómano Me gustaba el arte Yo pensaba Yo pensaba Que sabía de música Mi primer disco En el Alexander Que puse Fue el arte De la improvisación De Ornette Conemann Yo pensaba Que lo estaba haciendo genial Fue una cagada monumental ¿Sabes? Y yo creía Que sabía de música ¿Sabes? Pero nuestra premisa En el Alexander Es muy sencilla Procurar Sensaciones Agradables En esa parte Del cerebro O de la área De broca Que se llaman Sistema líbrico Donde están Todas las emociones Agradables Los recuerdos Eso no hay que alterarlo Para poder hablar Escuchar bien Respirar bien Disfrutar de un buen cóstel En compañía Por supuesto Necesita No alterar Esa zona del cerebro Desde ese punto de vista No tenemos Ningún prejuicio En el siglo XXI Con ningún tipo de música Pero Debe de ser Agradable Desde ese punto de vista No sé Dos autores Que suenan En el Alexander Pues mira Por ejemplo Porque al pasar Julio Iglesias Julio Iglesias Ha sido Yo no me sé Ninguna letra Parece que estoy Desarrollé Esa inmunidad A la letra De Julio Iglesias Pero es increíble Que le gusta mucho A la gente Pero por ejemplo El tema de la música Ahora Antes del confinamiento Hemos pinchado Mucho Nils Frank Nils Frank Es un pianista Que reside en Berlín Que es un genio Es un genio creativo Que Transmite su arte Por medio del piano Otros lo transmiten Con los cósteles Otros con los perfumes Otros Cada uno Cada artista Tiene un vehículo Nils Frank Lo hemos puesto Muchísimo Después hay un disco Hay un disco Que también ponemos mucho Que es una colaboración De Avichuela Que es una mezcla De flamenco De aquí de Granada Con Peter Holland Que es un bajista Y tal Es una maravilla El concierto de Aranjuez Versión jazz No sé El jazz ha marcado Estamos hablando De 45 años de música Clientes que van Desde un año Hasta los 80 y pico años Conviviendo allí Entonces Ponemos de todo De todo Como te digo Selección de destilados Yo por ejemplo También hablo mucho De ese supermaitai Que me ha hecho ahí Bueno me ha hecho muchos ¿No? Pero Fuiste pionero Porque empezaste A A traer algunos destilados Que incluso No se encontraban En España Me gustaría que Cómo hace esta selección Y cuáles serían A lo mejor Tres destilados Que nos faltan En Alexander En la vida Si te dan dos talentos Procura conseguir cuatro Si te dan cuatro Procura conseguir ocho Si recibes ocho Dieciséis Al estar comprometido Éticamente con una profesión Alrededor del 2005 2004 Aposté por el producto Alexander siempre había tenido Esta línea ¿No? Pero estamos hablando De un periodo Donde era más difícil Si cabe apostar Por espirituoso O vinos de lujo ¿No? Incluso Es muy difícil Conseguirlos Porque no había distribución ¿No? Entonces La pasión Por esa profesión Poco a poco Con un trabajo Minucioso De estudio De investigación De curiosidad De exploración Llámalo si quieres Hugo Pues fuimos haciendo Una Una colección De bebidas Yo que sé Cuando François Monti Sacó su libro De Bermud Nosotros teníamos ya Una colección De Bermud Impresionante Es verdad Que hemos procurado Hacer las cosas Hacer los deberes A tiempo ¿No? Desde que yo dirijo El Alexander Siempre Llevar a Andalucía Hacer cosas Aquí en esta tierra En el sur Y hacerlo Como tú decías No de manera Pionera Con un punto De narcisismo Sino decir Señores Aquí hay una costelería Que tiene ya 50 años Y esto Vamos a hacerlo Y vamos a hacer El hielo Con talla japonesa Transparente Hace 7 o 8 años Y vamos a hacer La selección De rones Que hicimos Que nos dieron Premio a mejor Carta de rones Habitación Belier ¿No? Habitación Belier Es un ron Que lleva Vosotros trabajando Varios años Bueno Lucas Gargano Es amigo De la casa Es un crack Él y Richard Son el yin y el yang De la industria De los rones Y bueno Cuando surgió El tema Yo lo he entrevistado Ya sabéis Que llevo escribiendo Muchos años En Andalucía En diferentes Publicaciones En revistas De gastronomía Y tal Con una premisa Fundamental Olvidar el yo Y hacer activismo O hacer apostolado De nuestra profesión De la costelería Del arte De crear combinaciones Y de disfrutarlas ¿No? Entonces El conocimiento De los espirituosos Es fundamental Y bueno Yo cuando descubro El ron Porque ya sabéis Que en Granada En la costa tropical Hace 8 o 9 años O aproximadamente Fue el 50 aniversario De la única destilería De ron En el continente europeo Que es la de Montero La de Pálido Y yo Acudí Acudí A esta Academia A esta universidad Y coincidí Con Richard Seale Con David Córdoba Con este Del Scotty Shoe Del Vicky League De París Con muchísima gente Que había de hoy En el mundo Con eminencia Y digamos Que yo me iluminé Allí Y aprendí Mucho Y bueno Uno de mis objetivos Era Pues estar metido En el meollo De la nueva clasificación De los rones De los guardianes Del ron Donde está Oriol Elías metido Ahora Y en fin Cuando tú estás Comprometido Con el producto ¿No? Con la calidad De la materia prima Que utilizas Para tus creaciones Es normal Es normal Que más tarde O más temprano Si te lo puedes permitir Pues acabes Haciendo Mai Tai Con rones De habitación Belier O T-Punch Con tal Con rones agrícolas Que tienen la graduación Que Luca Dice Que tiene que tener El ron Para un titán ¿No? Entonces todas estas cosas Son detalles Muy sutiles De un compromiso Muy elevado Con la profesión Anticomerciales Contraculturales General Alexander Para el disfrute De las iglesias Desde hace mucho tiempo Desde hace mucho tiempo Y que ha sido un lujo Un lujo Para la gente Que ha venido por allí ¿No? Porque oye Increíble ¿No? Vale Me gustaría que hablar ¿Qué tipo de costelería Y cuáles son los tres costeles Más vendidos en Alexander? Pues mira El Coco Loco Con nuestra crema De Muy buena Esos tanques No solo exóticos Con las decoraciones De las ramas Sino por el tamaño O el corazón de indio Nuestra versión De Planter Punch Esto ya haciéndolo Casi 50 años ¿No? Entonces Nosotros no podemos Renegar De un tipo De combinado O de cóctel Que nos ha dado De comer A una familia entera ¿Sabes? Si es verdad Que cuando hice Zombie ¿Eh? Que tarde tres meses Hace ya años De esto ¿Eh? ¿Cómo se llama? Otto Ni siquiera había salido De Granada El Otoniel Este que está En Flowers Only En Sidney En Sidney Los amigos Que venía siempre Allí era muy chico Tengo fotos De él Siendo un inverbe Allí Por la receta Sigue inverbe Ese zombi Ese zombi Ese año Fue el cóctel De Ron Más vendido En el Alexander Que estaba en activo Casi trinaba O sea Se ponía enfermo Cada vez que Me enviaba Al office A hacer los zombis Recuerdo Un chef italiano Michele Giabli Que le dieron premio Al mejor restaurante Estudio Y se editó Sinaguili El año pasado Que me decía Alfonso No te sientas mal Si Don Julio Te da un latidazo Y te mete En el office A hacer los zombis Históricamente Los negros Se metían en el Que estuvieron allí A hacerlos Para que no les copiaran Sus recetas Pero ten en cuenta Que yo Hace 15 años Empezaste Talca costelería Porque yo tenía Genios creativos De la cocina Extranjeros Allí Algunos dueños De restaurantes Allí Estaban tres o cuatro días Una semana En Granada Y después venían A tomar costelada Mi primer old fashion Fue a uno De estos Dos de la cocina Mira Esta foto Que tienes aquí Fue Un old fashion Con rona Agrícola Infusionado De la alpujarra Con un bartender Inglés Hace unos Cinco o seis años Que me pidió Trabajo Y decía Oye Todos los españoles Van unidos A formarse Y hacer su carrera Y tal Esto es un morbo Absoluto Y ahora me viene Un hombre Que sabe de física Que sabe de química Ahora está en Boston Trabajando Este chico Y quiere trabajar Con nosotros Son los ingleses Con su isla Y el breast Y todo Y la verdad Y diseñamos Algunos cócteles Muy buenos Esto fue la época Donde la gente Del PTT Del PTT De Nueva York Barcelona Hacer un cóctel Que era Un old fashion Con bacon Y que era el cóctel Más vendido de Nueva York En aquella época Y yo Yo lo intenté Recrear Para probarlo Y dije Oye Esto del bacon Aunque me muera Yo buscando aquí Los mejores bacon Voy a hacerlo Con famón Lo presenté En la primera Old Fashion Week Y fue un pelotazo Acojonado Me acuerdo que me llamó Canal Sur A entrevistarme Y en fin El periódico Y este cóctel Por supuesto Lleva ahí Una muntilla Que es un hombre Que tiene la colección De vinos de Jerez Más importantes del mundo Los artículos de Jerez Pues en aquella época Nadie decoraba Los cócteles así De esa manera Y tan exótica ¿No? Y yo creo que Alexander Desde este punto de vista Fue la gracia A mi padre ¿No? Y bueno De su legado Me gustaría que hablaras Del servicio Donde Vosotros tenéis muy claro Cuáles son los patrones Y la gente allí No puede hacer lo que quiera Dentro del servicio Me gustaría incluir también Esta parte de Algunos ingredientes Como este Fruto seco Con ese toque Sí, sí El servicio Es muy personal De lunes a jueves Yo he presumido Desde la gente Con la que podía hablar Profesionalmente De no tener carpa Yo dentro de mí Según Las cosas Que hubiese cocinado ¿No? En casa ¿No? Porque Yo tenía Una batería de cócteles De 10, 15 cócteles Para todas aquellas personas Que se atreviesen A ponerse O que confiasen Cada vez muchas más En ponerse en mis manos ¿No? Entonces de lunes a jueves Trabajaba con esa batería De 10, 15 cócteles Por supuesto Y en las quisiera Pero a mí no me gustaba Trabajar con cartas A no ser que fuera gente Que quisiera ver los precios Que esto es muy Loable ¿No? Que si tú quieres ver Los precios de los cócteles Pues ahí te dejo la carta ¿No? Porque no todo el mundo Va a una costelería Con los mismos objetivos ¿No? Y como te decía El servicio es muy personal Somos Serviciales Aprendemos Con una educación Y respeto máximo A las personas Pero sin ser Sus esclavos Esto es una cosa Que Esto no se Como te decía Se aprende Cuando tienes compañeros Al lado Que manejan Este arte Del servicio ¿No? También nos gusta Mucho ponernos Como No me acuerdo La palabra japonesa Exacta Escuchar Saber escuchar A los demás Para intentar Transmitirles La experiencia De inteligencia líquida O de placeres líquidos Que ellos van buscando ¿No? Porque Al Alexander Nosotros hemos atendido Desde gente neófita A los mejores del mundo Después Teniendo tantos ingredientes Como tenemos Y llevando tantos años Lo que parece complicado Intentamos hacerlo sencillo ¿No? Esto hace Que a la larga Cuando van pasando Años A los años 5 10 15 20 Eso hace Que a nivel profesional No te sature Y estimules Tu creatividad ¿Vale? Y tu imaginación Y no te sature Y entres En una estiral De vida creativa Como yo digo Después Esta foto Granada Es la ciudad De la tapa Ya lo sabe Todo el mundo Capa gratu En Granada Algo a la gente Sin su tapa ¿No? Entonces nosotros Inventamos El tema De Nuestras Nuestras Palomitas Con miel Del alco Chocolate A los tres rones Aquí hay Una especie De jarabe De azúcar Con Con té De montaña Y cítricos Flor de azúcar Que utilizamos En Algunos Costeles clásicos De autor De allí De dales Todos Homemade Son productos Caseros Que mi padre Ya hacía Y que nosotros Seguimos haciendo Como la crema de coco Para el coco loco Y toda esta premisa De intentar El producto Pues de Más saludable Y de más calidad ¿No? Y oye Lo que está hecho Con tu mano Es genial ¿No? En esta actividad Hay que tener tiempo O dedicarle Una vida entera A esto ¿No? Ha habido Muchos años Ya lo sabes Me costó Un matrimonio Que le dedicaba 16 horas Mínimo A la tostelería Tanto dentro Como fuera ¿No? Entonces Bueno Yo creo que Que estemos aquí Hablando Contigo Hugo A ver A ver Con la cobertura Además Estamos Vamos Espérate Vale Que nada Que tenemos Un problema Con tu cobertura Que igual Vamos a ver Gracias por ver el video